Miedo y temor ante amenazas latentes e inseguridad hicieron su labor el pasado 7 de junio. Ni qué decir de lo que incluso sucedió con los medios de comunicación durante la fecha en la que, paradójicamente, se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión o de Prensa, como se le llamaba antaño. Hablar del triunfo del abstencionismo resultó un tema vedado y para no señalar abiertamente a quienes provocaron el hartazgo ciudadano, se habló muy pomposamente del voto de castigo. El más de un millón de votos nulos depositados sin ocultar ese objetivo, el de anularlos, y no por equivocaciones del votante, es una llamada de atención que ya deberían tomar en cuenta tanto los partidos políticos como los gobiernos, tanto el federal como los estatales y municipales. Así que en estas expresiones se diluyó la responsabilidad de gobernadores sobre los que pesan graves cargos de enriquecimiento y de aquellos cuya incapacidad llevó a las organizaciones que los postularon a la derrota. Las simulaciones en el lenguaje también deberían ser cosa del pasado, ¿no cree usted?